Música Atención, presten mucha atención Niñas y niños, adultos, ancianas y ancianos Prepárense para iniciar un viaje fantástico Mi nombre es Ariel Francisco Sanzolini Soy escritor y narrador oral Hace varios años que vivo acá en Villa Ciudad Parque En esta comunidad hermosa del Valle de Calamuchita Y hago funciones de cuentos Narración oral, kamishivai El kamishivai es una técnica muy antigua Que empezó en los templos budistas hace varios siglos Es una función donde en un teatro de papel Como si fuera un teatro de títeres Se van pasando imágenes Donde se van contando cuentos con música A través de esta técnica Que ya tiene varios siglos Lo que hacían era Los cuentistas recorrían los pueblos Contando historias Y muchas veces viajaban en bicicleta Llevando estos pequeños teatros Y yendo de pueblo en pueblo Contando las historias El propósito que yo me plantee para hacer esto acá Tiene que ver porque a través de esta forma A través de la literatura Podemos contar la realidad Haciendo como una analogía Donde podemos transformar la realidad Lo que no nos gusta A través de transformarnos primero Nosotros mismos Lo que no nos gusta A través de este teatro mágico y misterioso se esconde un tesoro que iremos develando historia tras historia. ¡Gracias!